¿Qué diría de las nuevas tarifas que están cobrando los trufis y ahora va a pagar nomás? No, no creo. ¿No va a permitir? No. No, no está bien para mí. Nosotros no ganamos mucho, ¿no? Nuestro trabajo no es seguro. No está mal, pues no tenemos incremento de ningún lado y vamos a pagar. Yo estoy esperando el minibus, por ejemplo, que nos cobran unos 50 todavía. ¿Y cuánto le está cobrando ahora? 50. ¿Y cuánto cobra hasta hace unas horas? Pesos. ¿Tomo corto? Tomo corto. Hasta la 18 generalmente va. ¿Pero qué vamos a hacer si el gobierno nacional y los gobiernos municipales les dan su apoyo a los transportistas? Se aprovechan realmente, sí. Es el presupuesto. Corto el trayecto, pero sí, elevan. Los choferes de La Paz están dispuestos a incrementar sus tarifas por fin de año. Esto es la oficial tarifa del trufis para la calle, consensuado con la alcaldía, conjunta de vecinos, compañeros. Y por supuesto que no vamos a tolerar que ellos traten de imponer ningún tipo de tarifas que no estén autorizadas. Es bueno que quieran tener tarifario al interior de sus movilidades, pero tienen que colocar las tarifas que están autorizadas. Nosotros ya habíamos consensuado un tarifario, como ustedes lo pueden ver, un tarifario emitido por el gobierno municipal de La Paz. Esto tuvo un proceso. Hace un mes y medio se ha consolidado este tarifario. Hay una ley en nuestro país, dice, en nuestro municipio, donde dice que la única autoridad que rige para el transporte y especialmente es el municipio. He dispuesto ya que la Guardia Municipal haga operativos a partir de ahora mismo para sancionar a aquellos conductores de trufis que están cobrando más de lo que está establecido. El transporte libre y el transporte federado se unirán a partir del 20 de diciembre de este mes. Salga o no salga una resolución ministerial, unilateralmente nosotros vamos a incrementar nuestro pasaje al 30%.